Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina con más ilusión y ganas si cabe. Permitidme unos segundos solo para enseñaros la placa Premio Plata que YouTube me concede porque ya sois más de 100.000 suscriptores. No tiene un gran mérito, al fin y al cabo hago lo que más me gusta en la cocina de mi casa. Eso sí, os la dedico, cada trocito es vuestro, por tanto apoyo y seguimiento. Ahora a celebrarlo con otra receta hecha con todo el cariño. Gracias de corazón por ayudarme a que mi cocina siga creciendo. Aprovechando que las naranjas comienzan a estar de temporada, hoy os traigo otra receta de esas de dulces de pueblo que me encanta. Unos frutos de sartén hechos con fruta, huesillos de naranja. Pocos ingredientes, sencillos y de fondo de despensa. Mirad, van a llevar el zumo y la ralladura de una naranja, solo la yema de un huevo grande, 200 gramos de leche condensada, una pizquita de sal, la harina que admita, luego os digo la cantidad exacta, es una harina de trigo de uso común, 7 gramos y medio de levadura química, es el equivalente a medio sobre, para freírlos, un aceite suave y neutro tipo girasol o semillas, y por último, para emborrizarlos, azúcar blanco. A disfrutar ya haciendo estos dulces, que ya veréis qué buenos y qué sencillos. Mirad, lo primero es lavar bien la naranja para quitar cualquier resto de suciedad o pecticida, que como voy a usar la ralladura para aromatizar, conviene que esté bien limpia. Se podría hacer a cuchillo, voy a usar un rallador de estos básicos, y solo la parte naranja, evitando la blanca, que es la que amarga. Debe ser una ralladura fina, para que deje todo el aroma, pero luego en el bocado apenas aprecie. Pues así, y ahora ya la corto, para exprimirla. El zumo preparado, mirad, la masa se hace de una manera rápida, y bien sencilla. Comienzo poniendo aquí el zumo, junto con la ralladura, el pellizquito de sal, solo, la yema del huevo, la clara la dejaré para otra elaboración, y la leche condensada. Y todo esto, bien batido, y mezclado. Así, con varillas manuales, se hace en un momento. En un recipiente más grande, pongo, la mezcla líquida, así apurando, con la lengua o espátula, y mirad, con un colador, de malla fina, o un tamiz, voy a tamizar la harina, junto, a la levadura. Pues así, a pequeños golpecitos, para que vaya cayendo pulverizada, y evitar grumos, esto, los desecho, y comienzo a mezclar. Primero, con una cuchara, y en cuanto cueste remover, comience a tener una textura, densa, y manejable, sigo con las manos. Mirad, en este tipo de dulces, lo ideal es, no abusar de la harina. Más vale, ir añadiendo, de poco en poco, hasta que tengamos, la textura, para darle forma. Si ponemos un exceso de harina, luego van a resultar, duros y secos. Así que así, trabajando la masa, hasta encontrar ese punto, ya casi está. Voy a poner, este resto, y habrán sido en total, 250 gramos, de harina. Mirad, este punto, es muy bueno. Aún se pegan las manos, de manera que voy a necesitar, untármelas con aceite, para poderles dar forma, pero es lo que me va a garantizar, que queden, bien esponjosos, y tiernos. Otra opción sería, taparla ahora con un paño, dejarla reposar, una media hora, y así, no necesitaríamos siquiera, ni untarnos las manos, con el aceite. Mirad, como lo suyo es formarlo, según se van friendo, os voy a decir ahora, con detalle, como voy a hacerlo, me unto las manos, con aceite de girasol, voy cogiendo, pequeñas porciones de masa, les doy forma redonda, de bola, y ahora comienzo, a formarlos, con esta forma, alargada, le doy forma de bola, y alargada, para la fritura, aceite abundante, a temperatura moderada, para que les dé tiempo, hacerse bien por dentro, una bandeja preparada, con papel absorbente, y los voy introduciendo, por tandas cortas, para no saturar, el cazo, de esta manera, la temperatura, se va a mantener constante, pongo de momento, seis, como veis, a medida que van, esponjando, crecen, algunos se voltean, a otros hay que ayudarlos, el caso es que queden bien dorados, por todas las caras, mirad la medida, que van quedando en su punto, esa franja que aparece, quedan abiertos, significa, que la masa, ha quedado en su punto, y que están quedando bien hechos, por dentro, los voy a ir retirando ya, bien escurridos, al papel absorbente, entre tanda y tanda, y antes de que enfríen, para que se adhiera bien, los voy a emborrizando, en el azúcar, una tanda más, una tanda más, les voy retirando, me quedo haciendo el resto, y luego os enseño, la textura, los esponjosos, que quedan, como suele pasar, con este tipo, de frutos de sartén, son masas, que cunden mucho, 26 dulces, han salido en total, con esta forma, de huesillos, y con esta textura, tierna, esponjosa, y deliciosa, huesillos de naranja, no dejéis, de hacerlos, y disfrutarlos, si os han gustado, no olvidéis un like, podéis suscribiros al canal, y activar la campanita, para seguir toda mi cocina, y dejar, cualquier duda, o comentario, muchísimas gracias, por estar aquí, y hasta la próxima receta, en la próxima receta, desde la próxima receta, y activar la campanita,